Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí traigo una bolsa de cosas terminadas. Digo, esto o lo hago ya o voy a tener que tirarlo porque van a decir la gente que sí tengo el síndrome este de biogéneo, como se llame. Bueno, pues esto. Aquí hay de todo. Entonces digo, mira esto, voy a hacerlo ya. Bueno, son cosas que he terminado y una voy a volver a repetir, repetiré, si Dios quiere, y con otra pues no repetiré. Bueno, aquí va a salir de todo, lo mismo de corporaje, de facial, que de cabello, que de todo. O sea, que protecciones solares. Aquí hay un batiburrillo que hay de todo. Así que vamos a empezar con el gel de baño conforme vaya saliendo, porque esto es que hay mucho. Este es el de baño que básicamente lo usa mi marido. Yo no porque yo uso el de piel atópica. Pero este es el de avena, un gel de baño de avena con prebióticos con dermoprotección, que es de la marca Deli Plus, del Mercadona. Pues vamos. Este es el gel de avena. Bueno, pues este es el de avena, la verdad que sí que es muy bueno. Huele suavito, no huele mucho. En fin, que... A ver, yo es que le voy comprando el que se me va viniendo un poco a la mano. Pero bueno, este la verdad que sí que me parece un gel bastante bueno, relación calidad-precio. Esto tiene un 750 mililitros, no lleva el litro. Y bueno, por el precio que tiene, que creo que no llega a 2 euros, pues lo veo bastante bien. Es amable con la piel y bien. Vamos a ver. Otra cosa de lavarse. Esto que es una recarga del jabón de mano. Esta es como una flor de algodón, tiene aquí puesto. Y es un gel de mano dermoprotector. Bueno, pues muy bien. Yo esto lo compro y relleno los dispensadores. Y la verdad que está muy bien. Tanto compro este como el de la marca Images de Día. Otro que tiene, que también es más o menos igual. Y la verdad es que no reseca, no reseca la piel. Y me gusta y además pues está muy bien porque esto tiene un litro, con lo cual pues te da bastante bien. Y tiene un precio también bastante económico esto. Y sobre todo eso, pues que no te reseca demasiado las manos. Y me gusta. Queda un poquitín, queda pero muy poquita cosa. Y se supone que con uno tienes para dos dispensadores. Yo creo que hay como dos y medio. Depende de cómo sea de grande. Sí, sí, sí. Esto depende de cómo sea de grande el dispensador. Aquí pone como dos de medio litro. Bueno. Pues jabón de mano. Que se va. Sí repetiré con él porque está bastante bien. Una crema favoritísima mía del cuerpo. Esta del Instituto Español. Esto es, si tienes la piel atópica, amiga, esta es la tuya. Esta es la Atopi Skin Restorative, bueno, emoliente. Una crema restauradora y emoliente. Body cream. A ver, aquí pone body cream. Pero luego, si lees por aquí, pone que es también para cara. A ver, yo en la cara no me lo pondría, francamente. Porque hay otros productos específicos para la cara, para la piel atópica. Pero sí que para el cuerpo va estupendamente. Esto es, esta es para cuando tienes brotes atópicos. O sea, para cuando tienes la piel que te pica, esto que ya tienes muy, muy reseca. Es que se nota. Esta crema se nota. La de Instituto Español. A mí me encanta. Me encanta. Este es el bote de 150 mililitros. Y es que este luego lo hay. Este y una caja que también es la misma. Pero esta yo creo que es más, que está todavía más concentrada que la de la caja. Este formato. Este formato de 150, yo creo que está más concentrada que la caja que trae 400, ¿eh? Yo diría que sí. Este, desde luego, a mí me encanta. Luego tiene un olor tan fino, tan alimpio. Y te deja, sobre todo, tan a gusto la piel. Que es que, de verdad que sí. Esta vale 4 euros y algo. Cerca de 5 euros. No llega a los 5 euros. Los 150 mililitros. Es decir, que barata. Barata tampoco es. Pero la verdad es que si tienes una piel atópica, un brote o la tienes la piel más reseca, por lo que sea. Pues la verdad es que lo vas a agradecer que sí. Y esto es. Se restaura la barrera cutánea. Es verdad. La restaura profunda e intensa hidratación. Pieles extrasensibles, secas, hiperreactivas e intolerantes. Que no veo bien sin gafas, me la voy a poner ahora. Hiperreactiva e intolerante. Es decir, cuando tienes la piel, que mírame y no me toque. Aléjate. Ponte esta de Instituto Español. Me encanta. Esta sí me gusta. Esa por sí. Sí, sí, que la repetiré con ella. Porque la verdad es que sí. Muy buena. Otra crema. Yo las que las cremas corporales las gasto por, vamos, pero por litro de verdad, vamos. Yo, porque me pongo, yo no puedo ducharme y no ponerme crema detrás. Misión imposible. Porque es que me hago por rascándome, vamos, así de claro. Porque me pica la piel. Así que yo tengo que, sí o sí, me tengo que poner crema. Así que por eso gasto tanta y pruebo también. Porque luego también tengo ya esta gasta de lastoví. Sí, que es de lastoví, es reparadora también. Y para pieles también extra secas. Esta es un formato de 400 mililitros. Es más barata que esa. No me acuerdo exactamente lo que me costó porque esto lo compré en los supermercados Cody, creo que fue. Esa también, la de pieles atópicas. También la hay en perfumería, en aroma y eso también la habrá. Es muy buena, también es muy buena. Pero claro, es que esta es para cuando tienes los brotes. ¿Sabes lo que te digo? Cuando tienes la piel pelar, pelar, que tú dices que me pongo, esta es muy buena. Y esta es muy buena, digamos, pero como más para mantenimiento, ¿no? Pero claro, es muy buena crema, sí repetiría con ella. Pero claro, la otra es más específica para cuando hay un brote de picores y la piel está realmente de uña. Vamos a ver, más. Bueno, este ya yo creo que es lo último que queda de corporal por ahí, ¿no? Sí, no, queda otra cosita. Esto es un gel corporal que es de la línea pediátrica de Mercadona. Esta es un gel corporal, yo le digo siempre de la cochinita, que después la gente empezaron a hablar de, pero hace tiempo ya que lo he usado. Bueno, pues este gel está también muy bien para la gente que tiene la piel atópica o piel sensible. Es un gel que no tiene olor, no tiene olor apenas, muy poca olor, yo diría que casi ninguno. Tiene 600 mililitros y ya digo que es de cosmética pediátrica. Pero la verdad que va también muy bien para las personas mayores. Tiene extracto de aguacate y está recomendado y adaptado a la piel infantil, pero también a las pieles más sensibles, diría yo. A mí este gel, esto habré usado yo como dos botes, este ya era el último que me quedaba, ya me quedaba muy poco, ya lo había gastado. Y digo, bueno, pues antes de tirar el bote lo voy a decir porque es muy bueno. Esto también tiene la loción corporal, igual, mismo formato. Y también es bastante buena. Es muy suavita, sobre todo si no quieres que se te quede la piel pegajosa, se absorbe muy bien. Y la verdad que esta línea pediátrica está muy bien para las personas que tienen la piel sensible. Me gusta, yo la he usado y me gusta. Esta limpia y calma la piel, pues sí. Y esta hace un poquitito de espuma, pero no mucha. En fin, que quien tenga la piel delicada es una opción bastante buena y muy respetuosa con la piel. Esta, la de la cochinita, la he dicho yo siempre. Ahora mismo con esa, no voy a repetir porque estoy con los aceites de limpieza, el aceite de piel atópica de Mercadona, el aceite limpiador. Que la verdad que me va también muy bien. Pero que, bueno, ahora mismo no voy a repetir, pero vamos, que tampoco lo descarto en un futuro si se me viene a la mano comprarlo. Porque es muy buena opción también. Bueno, ya terminé. Se ha abierto el peeling este, que ya lo enseñé, que lo había terminado. El peeling este corporal, el Mostin Yuzu de Armasicre. Que sí, que es muy bueno. Bueno, es un body scrap hidratante con muchos aceites vegetales y esenciales. Huele muy bien, es folia muy bien. Pero que yo no voy a volver a comprar. Pues no por nada, porque esto vale 18 euros. Y yo, el del Mercadona, el azul, el que ya lo tengo por ahí, para empezarlo, pues me hace el mismo avión. Y aunque sea muy bueno, sí, porque me lo entro en el calendario de aviento. Pero que si no, yo no compro específicamente ese producto. No por malo, sino porque es caro, me resulta caro, pues porque el otro me hace la misma función. Así que, de pelo, de pelo, de pelo, ya gasté esto. El de L'Oreal, el Vive, el Bon Repair, que es de la línea esta Bon Repair, que sacaron de tres productos que se supone que era una línea reparadora. Y vale, muy bien, para reparar la fibra capilar desde el interior, con un complejo reparador de los enlaces peptídicos con ácido cítrico. Bueno, pues menos mal que lo he acabado, porque qué trabajo me ha costado acabarlo. No me ha gustado nada. Hoy mismo ya me he puesto el último, y es que chuchurre el pelo. Que lo chuchurre, ya que no, que no... Que es mucho mejor el otro que tiene el más corriente. Vamos, que este valía más caro. Lo compré, digo, bueno, ven, pero no, no... No me convenza a mí esto. Con esto yo no voy a volver a repetir. No, lo siento, con reper, fuera. No vale. Este es el de Olaple, el número 4 de Olaple, el shampoo. Pues este shampoo sí es muy bueno, muy bueno. Con este sí repetiría, porque la línea esta de Olaple es muy buena. Lo que pasa es que yo la línea de Olaple empecé a usarla, toda la línea, o sea, el número 3, el número 4, el acondicionador. Y la crema de peinado, que es el número 6, y el 7, que es el aceitito. Bueno, pues empecé a usarla porque me hicieron unas mechas salvajes, me dejaron el pelo totalmente sin brillo, muerto, apagado. Que yo creí, yo lloraba amargamente, o sea... Y entonces empecé a usar la línea de Olaple. La verdad, me fue muy bien, me lo reparó muy bien. Pero ahora mismo, actualmente, ya no tengo el pelo tan estropeado. Y la verdad es que yo cuando voy a la peluquería y me echan el tinte, le digo que me pongan un tratamiento hidratante, que tienen ellos de salón. Y la verdad que ese tratamiento hidratante, a mí el pelo me lo mantiene bastante a raya el frizz. Entonces yo ahora mismo, vamos, que el número 3, que es el que ayuda a mantener el pelo para que no se te abra, y se te le es más reparado y eso, que es el pre-lavado. Digamos, va junto con este. Y luego el número 6, que es la crema de peinado, que es así la tengo y es así, que me encanta, y no la voy a dejar de comprar, porque es para cuando tú ya, antes de peinarte y te doma muy bien el pelo. Entonces yo con esa crema de Olaple, que es el número 6, y un champú como el que estoy usando ahora de Mercadona, que me gusta más que este del Vive, pues la verdad que no torpelo bastante bien. Y no voy a comprar ahora mismo otra vez este de Olaple, aunque sí repetiría con él, no voy a comprar porque no me hace falta, quiero decir, porque tengo ahora mismo otro champú en uso y no me veo el pelo tan mal. Pero si tuviese el pelo mal, sí repetiría con la línea de Olaple, porque verdaderamente repara un pelo que esté muy estropeado. Es lo que quería decir, que ahora mismo yo no, porque no me hace falta, pero sí repetiría si tuviese el pelo en malas condiciones. Pues eso, porque merece la pena la línea de Olaple. Pasa que yo ahora mismo, pues con lo que tengo voy bien y el pelo ya, gracias a Dios, se me ha restaurado dos años. Me ha llevado para restaurar el estropicio. Bueno, vamos a sacar por aquí, ¿qué hay? Aquí de todo, niña. Pasta de dientes. Bárate. Mira, pasta de dientes salen aquí. Estas son de la marca Imagen, de Díaz. Sí. Esta es la blanqueadora. Esto lo hace un laboratorio que está en Cantabria. Laboratorios españoles. Esta es la blanqueante y esta es la de acción total. Oye, pues buenísimas, ¿eh? Las pastas estas de dientes. Esta sí, mira. Yo lo que pasa es que si voy a tomar mercadona y me falta, compro de allí, que me voy al día, me falta, compro de allí. Es decir, que me gustan indistintamente las dos, pero que vamos, que esta marca, esta de la marca blanca de Díaz, los dentríficos estos, están muy bien y muy bien de precio. Debería. Y ya vamos a lo que queda, es la cremita esta de mano, de corporal, que es la de Repare y Protege, también de la marca Imagen, que de Díaz, de Urea al 10%. Pues muy buena. Esta la he tenido en la mesita de noche, es la que me he echado antes de acostarme, pero yo tengo un crema de mano por todos lados, por toda la casa. Pero esta la tenía en la mesita. Entonces, esta es la que me he puesto antes de acostarme y la verdad que sí, que es una crema de mano concentrada, tiene Urea, pues, sí, bastante buena. Esta, no sé qué laboratorio lo pone, lo pondré por aquí, lo miraré bien y diré de qué laboratorio son, pero bueno, de los que lo trabajan a la marca Díaz, que son o los de Cantabria o los de Jerez de los Caballeros, que no me acuerdo cómo, Perseida, Perseida creo que se llama, sí, de Jerez de los Caballeros. Así que bueno, uno de los dos, que sí, que también está muy bien la cremita esta de mano, de Repare y Protege. También creo que hay un euro y pico económica también. Y ya, de facial, mirad, esto que es un peeling de ácido glicólico al 20% de la marca Revox. Bueno, pues este, aunque no está terminado, si lo doy por terminado, no está terminado porque le falta un poquitito aquí, no sé si se ve muy poco ya lo que le falta, pero lleva abierto ya más de un año y ya pues no me fío, porque ya yo creo que la eficacia la ha perdido. Y es muy buen producto, lo que pasa que como esto es para ponértelo dos o tres veces en semana o una vez en semana, depende, y yo estaba usando el ácido glicólico al 10% y también este invierno estaba usando el retinol, pues claro, me lo he puesto muy poco. Entonces me lo ponía a lo mejor una vez cada dos semanas o por ahí, porque como me estaba poniendo retinol y el ácido glicólico, pues ya era mucha tela también meterle otro ácido glicólico más. Y claro, lo he usado poco, por eso se me ha quedado ahí. Pero si no estás usando ningún ácido y te quieres poner algún ácido que no sea todos los días, por ejemplo, ahora en verano, y dices, bueno, yo quiero hacerme un peeling de ácido glicólico, pero no que sea a diario, pues es muy buena opción. Esta de Revox, porque es económico, al 20%, te lo pones, por ejemplo, tres veces a la semana, se deja como 20 minutos a actuar, luego te enjuagas la piel y te pones tu rutina habitual. Entonces es una forma de usar ácido glicólico sin tener que dejarlo en la piel mucho tiempo. Y diría que sería una forma de usar el ácido glicólico en verano, muy buena, si vives en un sitio, por ejemplo, que vayas a tomar el sol, pues dices, bueno, pues yo me voy a poner, pero me lo pongo, por ejemplo, un día ya por la tarde, que yo a mí no me va a dar sol, me lo dejo como un peeling normal, 20 minutos, después me lavo mi cara, me pongo mi crema o mi mascarilla o lo que sea. Un peeling de ácido glicólico, es este. Y es solamente ácido glicólico al 20%. Pues sí, es bueno. Es bueno, lo que pasa que yo ahora estoy usando el ácido glicólico al 10% por la noche. Entonces, claro, se me ha ido quedando ahí detrás, colgado por eso, porque al estar usando ácido glicólico a diario y retinol, pues no tenía sentido usar más ácido glicólico aún. Así que por eso se me ha quedado ya ese poquito que no lo he usado. Pero bueno, que es un producto que sí recomiendo si no te quieres gastar más dinero en un peeling de ácido glicólico, pues este de Revo está muy correcto. A ver, protección solar gastada. Esta de Revuel o Revuel, vale, el Sun Protect Daily SPF 50, crema facial de uso diario. Pues sí, es justamente eso. Es una crema facial de uso diario. Porque es una crema que podría ser perfectamente una crema hidratante con SPF 50. Recomendado para una piel seca. Aquí pone todo tipo de piel. No, pone de normal a seca. Sí, sí, sí. Pone de normal a seca. Y sí, efectivamente, de normal a seca. Para una piel mixta ni grasa, pues no. Para una piel de normal a seca. Y podría sustituir perfectamente a una crema hidratante. Es decir, que la persona que no quiera gastarse más dinero o complicarse la vida con una rutina más elaborada, se puede poner perfectamente este producto por la mañana y no ponerse nada más si no quiere. Es una crema básica con un SPF de 50. Nada más. Ni más, ni menos. Ni menos, ni más. Hidrata bastante bien. Deja e hidrata y protege lo correcto. No la veo para un día de playa. No la veo para un día de piscina. Para una exposición prolongada al sol. No. Porque es muy básica. Pero sí, pues justamente es lo que ofrece la crema que es una protección diaria. Porque además aquí lo pone bien claro. Daily Fade Cream o Cream. Con lo cual quiere decir que es una protección solar diaria. O sea, justamente ellos lo dicen y es ciertamente así. Así que sí. La recomiendo. Tiene un precio muy barato. Creo que no llega no sé si son 3 euros o 3 euros y algo ahí en Primaprix. La compré yo en Dos Hermanas y muy baratita y muy bien. Ya te digo, como para uso diario si tú estás en tu casa y no quieres ponerte otra cosa y no vas a ir a playa, piscina, a campo, etcétera, pues muy bien. Sí. Y si no quieres gastarte más dinero pues también está muy bien. Justa. Digamos que relación calidad-precio te ofrece lo que paga. Chimpum. Se acabó. Bueno, ya va quedando menos cosa, menos mal. Esto es un reparador labial de la marca B-Max. Esto es muy bueno. Esto sirve para reparar toda la zona perivocal incluida la nariz cuando está resfriado. Esto lo compré mi nariz que estaba resfriado porque se le puso todo esto pelado y la verdad es que va muy bien pero yo creo que voy a seguir usándolo para los labios y esto hidrata perfectísimamente la piel. Es un producto buenísimo y además si efectivamente se está pelado de la alergia o de los moquillos de resfriado o lo tiene muy reseca la zona es un producto muy bueno para hidratar toda la zona esta y es esta B-Max le echaré una fotito y saldrá por aquí mejor y eso es un hidratante perivocal para toda la zona esta aquí muy graciosa la carita para toda la zona esta de la nariz labio zona superior del labio todo esta pues muy bien esta sí que la volveré a comprar esa de farmacia de la marca B-Max y esta crema que es una crema hidratante de la marca Simple esta la usa mi marido esta es Light Hidratin Light Moisture o como se diga es una crema hidratante ligera mirad esta crema esta crema es buenísima buenísima mira voy a contar que mi marido tiene dermatitis rojita de esta como se llama se me ha ido ahora mismo el nombre de la dermatitis no es dermatitis atópica seborreica ya me vino a la cabeza dermatitis seborreica y cuando tiene los brotes pues tiene una crema que se la manda el dermatólogo que es para los brotes pero claro una crema que tiene corticoides no puede ponerla todos los días entonces él tiene que llevar una rutina que digamos evite esos brotes bueno pues esta crema Simple que es una crema hidratante light sin olor sin nada es lo que mejor le va pero que tiene la cara estupendísimamente tanto así que es muy malo porque es muy malo para los cuidados faciales fatal y entonces yo me la esta la compré en Gibraltar y mira como está está ya pobre y entonces pues no la encuentro por aquí no la encuentro en Amazon la hemos encontrado y lo que pasa es que vale mucho más cara que en Gibraltar pero claro no va entre el viaje que te tienes que pegar pues tampoco te compensa decir que si la última vez que fui a Gibraltar compré dos botes que los tiene ahí de repuesto y tiene uno usando y otro que tiene de repuesto y bueno cuando se gaste si no tenemos que ir a Gibraltar pues la compraremos en Amazon aunque valga más cara me costó 4 libras en Gibraltar y creo que en Amazon no sé si no sé porque tú sabes que en Amazon va y viene yo la última vez que la vi creo que valía 15 euros pero vamos claro es que no sé porque tú sabes que en Amazon va y vienen los precios bueno pues esta crema es una crema hidratante sin más sin olor sin nada hidrata hidrata muchísimo calma las irritaciones de la piel y no deja residuo graso pero tampoco te deja la piel tirante maravillosa es más cuando hemos ido a algún viaje y yo a lo mejor no he querido cargar con mis cosas yo he cargado con mis serios nada más y me he puesto también la crema esta porque es buenísima tanto de día para de noche la persona que no tenga ganas de tanta rutina de tanta historia una crema como esta le viene muy bien porque esto para de día y para de noche es un tamaño bastante grande tiene 125 mililitros o sea que fíjate tú 125 mililitros aunque aquí tiene crema para rato y se puede usar de día y de noche y no te tendrías que poner nada más si no quisieras es una rutina básica pero efectiva la verdad es que esta crema si tenéis una piel que sea que no le venga bien la mitad de las cremas que se irrite con facilidad que tengáis algún problema de alergia del tipo S o de de irritaciones de dermatitis de algún esta crema es una crema que va a venir bien porque no tiene olor no es comedogénica está formulada de una manera muy simple pues se llama simple y no tiene ningún tipo de conservante raro ni ni cosas que puedan que hacen daño a la piel normalmente cuando se tiene la piel sensible así que esta crema es buenísima como digo buenísima puesto las gafas buenísima para esos casos pues si eso no perfume no tiene colores hipogénica no comedogénica dermatológicamente todo estado es que todo todo viene en inglés no testador animales hasta para veganos y hasta para piel sensible bueno pues la la fórmula pues como parecida tiene tocoferol tiene glicerina bueno pues tiene también parafina aunque no pasa nada por mucho que diga tiene pantenol tiene también alguna silicona tiene niacinamida que además la niacinamida la tiene bastante alta pues está en el INCI o sea que con lo cual quitando la parafina líquida pero vamos que que ya digo que va muy bien tiene pues eso tiene pantenol tiene tocoferol tiene yo tampoco que sea muy experta en esto pero si tiene una fórmula que yo diría que está muy muy bien formulado sobre todo no es lo ya lo que tenga en la fórmula sino que está muy bien combinada la fórmula no sé bien hecha está porque a mi Mario le quita la dermatitis seborrita quiere que te diga ya está a mi me llevo un rato leyendo eso la verdad yo cuando una crema funciona mira es que el INSI dice que tiene otro mira me da igual si me funciona me funciona me da igual lo que tenga chau si a mi me funciona y la crema cumple con lo que tiene que cumplir conmigo que más me da a mi como yo digo si a lo mejor el INSI es muy bueno pero la formulación a mi no me viene bien porque quiere que te diga eso es así pues esto esa crema yo no sé como está hecha pero que senta sienta estupendamente bueno y esto ya por última es un botecito de colonia que también la ha usado el marido que es la Iquiru Iquiru de Mercadona oye esta huele estupendamente de hombre esta huele a cítrico pero mira un cítrico que tiene un tiene madera también y como no sé como un olor que yo no sé como se un olor que que es muy agradable que es un cítrico pero un cítrico un poquito más acompañado digamos no quizá a lo mejor con un poco de lavanda bueno que es una crema es una crema es un perfume muy agradable yo le he comprado ahora otro pero no me no le resulta no no le resulta tan bien como esta entonces sí que se la volveré a comprar cuando acabe la que tiene le volveré a comprar la Iquiru esta porque la verdad es que huele muy bien muy fina y bueno yo podría decir que también que podría ser perfectamente unicent la verdad así que bueno esto es un montón de cosas vamos que llevo aquí 30 minutos sacando botes vacíos ¿sabes? pero bueno por lo menos para poder llevarlo al reciclaje porque estaba ya harta de besos ahí pero ya espero que os haya interesado bueno pues si os interesa algún producto de los que he dicho o hayáis cogido nota de alguno que os pueda ir bien para alguna cosilla así que bueno que nos vemos en otro y un besito y ole tú y las latas de atún y las noticias que nos vemos Gracias.